El panadero con el pan, el panarrero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, tempranito va y lo saca calientito en su canata, para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudad de la y después a los portales, y hay que no salir, y hay que ir a sin el pan para comer, tijas y van, pronto a salir, porque si no, para seguir, departiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan, para comer, traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes de esos ponchas de amongons, y traigo caldras, novias, cuernos, que paso, marchantito, boquete, vicio, nof, Voy, que me estoy ceinando, ándele pues, marchantita, tómele, traigo porbatas, volcanes, tierras, diudas, becas, un abrazo, ¿no? No fue, ¿no? ¿Quién foto? Ay, no se va a poder, marchantita Panaderos, te va, 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 panaderos,